Comenzamos con la rueda de pieza de esta tercera edición de la Series Master Cup aquí en el Club de Mar de Puerto Banús, Marbella. Queremos dar las gracias en particular a la Fuente Romano, a Banco Sabadell, Richard Miel, BMW Automotor, al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, a la Junta de Andalucía y a Puerto Banús. ¡Gracias!